Chicos, buenas noticias para los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 Nuevo juego gratis, eso sí, no esperen un gran juego, un gran juego triple A Un Battle Royale porque no lo es, el juego es Capcom Arcade Stadium disponible Para PlayStation 4 y PlayStation 5 Como verán si nos vamos a la Store de la PlayStation PlayStation Store al menos en España pero están todas las Stores disponibles Aquí ven que está el juego Capcom Arcade Stadium Luego vamos a hablar también del Ghost and Globby, ese sí, también está gratis Pero con una excepción ya que requiere PlayStation Plus Pero vamos a ver ahora el Capcom Arcade Stadium Que como vena gratis para añadir a la biblioteca pero también se puede añadir en PlayStation 5 Para las luchas de acción, todo tu género favorito en esta colección fantástica Siente de nuevo toda la nostalgia de los salones recreativos con Capcom Arcade Stadium Pero con nuevas e increíbles funciones que te habría gustado tener en aquel entonces Como en los viejos tiempos recrea toda la atmósfera de los salones recreativos con máquinas escaneadas en 3D Y filtros para simular pantallas vintage Como ven es un juego pues basado en juegos de salón recreativo También incluye un mini título que es el 1943 de Battle of Midway Para uno o dos jugadores, es un shooter y está en japonés en inglés como ven aquí en pantalla Como siempre si lo hacen desde el ordenador o la PC simplemente le dan a añadir a biblioteca Y se quedaría y pueden descargarlo en su consola cuando ustedes quieran No creo que pese mucho este juego la verdad Porque a ver es un juego pues antiguo en el año más o menos 80 Basado en los 80 Y pues no creo que pese mucho Luego también vamos a tener otro juego que es parecido También forma parte del Capcom Arcade Stadium Pero solamente para los suscriptores de Playstation Plus va a ser gratis Vamos a darle click aquí Vemos aquí que dice ahorra pues un 100% No se ve bien pero dice que ahorra un 100% Porque si en esta promoción vale 2 euros, 2 dólares Y solamente van a estar disponibles gratis hasta el 2 de junio Hoy estamos 25, pues unos 7 días más Que es este juego pues Capcom Arcade Stadium Ghosts and Globings Igualmente pues para Playstation 4 y Playstation 5 Yo como no tengo plus Me sale añadir al carrito Bueno muchachos, miren mi camiseta ¿Qué les parece? Diseño Playstation Se parece a la de Xbox Play No se si les parece un buen diseño Ya que esta la compre pues en una tienda Aliexpress La verdad Muy baratito Y había muchos colores Pero la verdad que está muy muy chula No se que a ustedes que les parece Bueno chicos por otra parte también comentar Que bueno pues ya hemos completado el evento de la comunidad La primera fase que Playstation pues nos propuso Se acuerdan de que teníamos que conseguir pues una serie de trofeos Un número de trofeos También teníamos que jugar muchos videojuegos durante ese periodo de tiempo Y pues aquí Sony Playstation en su cuenta de Twitter ha anunciado que ya se completó Y que tenemos ya el tema disponible para obtenerlo Y que nos llegará una notificación a la consola en los próximos días Así que estad atentos porque ese tema dinámico del date of play Pues ya lo vamos a tener gratis Todos, todos, todo el mundo mundial Sin Playstation Plus En Full HD En nuestras consolas Playstation 4 Playstation 5 De momento no porque No se puede colocar temas personalizados Chicos esta es la información del día de hoy Compártelo si te ha gustado Déjame tu comentario como siempre Deja tu like, suscríbete al canal Comparte con tus amigos Y nos vemos en próximos videos de Playstation Adiós ¡Suscríbete al canal!